¡Suscríbete al canal! Pero como los puntos en este caso ahora se llaman créditos, entonces por eso es que ahora ellos lo mencionan como banco, o sea lo que vamos acumulando, la cantidad de puntos que vamos acumulando la vamos a llamar banco, o sea cuántos puntos tienes en tu banco, tantos puntos, así es como ellos lo están tratando como ahora lo vamos a tomar, así que bueno es muy sencillo, 15 mil puntos en el banco, solamente tenemos que matar zombies, llegar en ronda alta y es lo único que tenemos que hacer. No tenemos mucha ciencia con ese logro, sin embargo estoy enseñando la guía porque, por ese mismo motivo, porque hubo gente que me preguntó y gente que vi que estuvo ayer en Twitter, que estaba enfocada buscando el banco, mientras otros estaban enfocados en la búsqueda del easter egg. Entonces esto como que si me sacó un poquito de rollo, pero bueno chavos aquí está la guía, la guía para aclarar esa pequeña duda si es que la tenían, si es que ustedes pensaban que realmente había un banco en este modo de juego. De acuerdo chavos, así que espero que les haya gustado la guía, que comenten si ustedes eran de esas personas que pensaron que realmente había un banco, o si ustedes ya tenían el logro también comentenlo y comenten que qué onda, por qué pensaron que había eso. Pero bueno chavos, espero que les haya gustado la guía y mientras tanto yo me despido, se escriben, hasta luego, bye.